Comprometidos con la inclusión educativa Hola, soy Luis Miguel Iglesias Albarrán, profesor de Matemáticas en Educación Secundaria y director del IES San Antonio, de Bollullos Par del Condado, Huelva. En nuestro instituto contamos con alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo, TEA, y disponemos de un aula pluri de educación especial. Además, este curso hemos comenzado con mucha ilusión el programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral, que complementa nuestra oferta educativa de educación especial, dando continuidad a la formación básica obligatoria que venimos impartiendo desde 2019. Como docente y director, estoy comprometido con la inclusión y quiero mejorar mis conocimientos y habilidades para atender mejor a este alumnado y para compartir este conocimiento adquirido con los compañeros y compañeras del centro. Mi objetivo es profundizar y conocerles cada vez mejor, sus características, sus necesidades, sus comportamientos, y aprender estrategias prácticas que faciliten su participación, tanto en las aulas como en el resto de actividades del centro y en las que participen fuera del mismo, así como trabajar de manera efectiva con sus familias y otros profesionales. Esta actividad formativa intervención en el aula ordinaria con alumnado con TEA me parece muy útil para seguir avanzando en el camino de la plena inclusión. Agradezco al CEP de Boyullos Barra Diagonal Valverde y al Servicio de Planes de Formación de la Consejería de Desarrollo Educativo por el Diseño y Puesta en Marcha del Mismo. IS San Antonio, Boyullos Par del Condado.